hola estamos haciendo máscaras del carnaval pujeño para arte como se dice la materia artística con la carro estamos desde las 4 de la tarde y a ella va como más o menos tres horas haciéndolas y si quieren hacerlas pónganme un like y voy a subir un vídeo por cómo se hace paso a paso